Dale, Ricardo. Limpia los trapos sucios de la nostalgia y así no mancha su corazón. Solo sus ojos mojan a los recuerdos que viven muertos en su interior. Y en ella pasen mis días introspectivos desconocidos por la infección. Que a ella se acercan todos los subjetivos. Es adictivo sentir calor. Si hablas en otro idioma que no es el suyo, deja tu orgullo en otro rincón. Ella lo entiende todo a pesar de todo. Carlos Coro no es su labor. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Viento color sustenta, escucha rosita. Ella es tu nido de su prisión. Ahora el capitalismo me está cohibiendo. Voy emitiendo la información. Hay unos cuantos gordos que llaman peces y son los jueces a esta canción. Si se me ocurre hablaros de hacerla cuenta, caería en ella los pueblos. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Viento color sustenta, escucha rosita. Ella es tu nido de su prisión. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Viento color sustenta, escucha rosita. Ella es tu nido de su prisión. ¡Gracias!